Dos cosas voy a decir. Primero, que hay muy pocos likes para la cantidad de gente que somos, así que denle like al vivo. Y segundo es, hoy la charla viene de un choreo de las historias de Vicky Garabal de hace dos días. Dijimos, viene Vicky, bueno, veamos qué hacen historias. ¿Qué hablo? ¿De citas fallidas? Bueno, hablemos de citas fallidas, entonces. ¡Fuerte y atea! Claro, así es como este programa se basa para generar su contenido. Otra cosa es que hoy vamos a tener la novela de E.T. en donde va a estar participando Vicky Garabal. O sea, esto es polemiquísimo, polemiquísimo, polemiquísimo. ¿Citas fallidas son citas que hayan salido mal o que sean del lado divertido? Siempre nos gusta escuchar, ¿viste? No queremos saber cosas polémicas. Sí, ni no. Claro. El WhatsApp es 1154-740668. Y antes de empezar el programa, Vicky tiró un buen concepto que le dije, ya leemoslo al aire, Vicky. ¿Qué era? Ya el concepto, cita está mal, me dijo. Sí. No entiendo por qué. ¿De qué viene esa palabra? Del griego, citaush. No, mentirá. No, no sé, porque por algo cita, quiero ver, voy a ver, a ver. Ojo, eh. No, lo que yo digo es que para mí, cuando estamos hablando en una primera cita, la idea de encontrarte con un otro, en que supuestamente tiene que haber una tensión sexual o una dinámica, ya le pone al encuentro una presión que no sabés para dónde va. Es como el baño de inmersión con la presión que me dio Flor de que me tenía que relajar. Claro, no sabés si vas a hacer bostezo, no sabés si te lo querés chapar, no sé. Sí, 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 tal cual, tal cual. Coincido, pero me parece que ya no sé qué sienten ustedes. Ahora, un poco se rompió, eso un poco, o no sé si porque nosotros éramos más chicos o porque los tiempos cambiaron, pero siento que hoy ya, viste, no vas con esa presión. Hay veces que vas como a pasarla bien y a ver qué pasa, ¿no? No espero ni ni... No sé, no podemos generalizar. Aparte, nosotros, en todo caso, viste, decís, bueno, tuviste varias citas, tuviste citas fallidas, tuviste... Ya está, entendés que las expectativas altas son un arma de doble filo. Ahora, anda a tener 14 otra vez, a no haberte dado nunca un beso y tener, tipo, un encuentro con alguien, ¿no? Mirá, la... Estoy volviendo de los nervios, creo yo. Y ni hablar si la persona con la que te vas a encontrar te gusta. Ahí yo creo que... No, bueno, ahí matame, directo. 12, 14, 28 y, no sé, y hasta 40. ¿Por qué eso también es lo lindo de la cita? Si vos yo no estoy hablando de alguien como que te gusta, pero ese nervio previo que decís lo odio porque siento que no puedo respirar, o al menos a mí me pasa, y al mismo tiempo qué lindo porque sé que esto no dura todo el tiempo, entonces voy a tratar de sentirlo lo más que pueda. ¿Pero esos nervios y esa ansiedad de ver a alguien que te gusta lo recuerdan? El tracción en el que vas diciendo, me vas, no voy, no sé, me voy a mi casa. Que me parece que no, cuando pensás la ropa, que decís, ¿qué me voy a poner? Y se lo consultás a una amiga y mandás foto y decís, yo soy de ese tipo. Pero pará, una cita, primera cita, andás consultando amiga, ¿qué te pones? Todo depende del interés que tengan esa persona, me puede importar un pepino y tipo voy y tranca que fluya, o me puede agarrar como, che, cuarentena, no tengo una cita hace ocho meses, creo que voy a pensar este momento bien, ¿entendés? ¿No dudás vos, Nico? No sé si la ropa, pero de cosas, voy acá, hago esto, no sé, no dudás. Yo trato de, ¿viste? Cuando decís, cerrá los ojos y arranco, como que trato de que pase así, trato de que, a ver, termino el programa, por lo general termino el programa a la noche, entonces voy directo, ni pienso, salgo del programa y encaro para donde tengo que ir y voy. Pero eso es un plus, estar haciendo algo y, para mí lo más difícil es cuando tenés que salir de tu casa, que estás como en tu lugar, yo prefiero eso, si estoy con amigos o en un lugar y después tengo que ir, ¿viste? Ya vas como en envión, pero si estás en tu casa y tenés que, bueno, arranco, como tomar un poquito de fuerza, ¿viste? Sí, y ni hablar de esa en la que no conoces tanto a la persona, nunca se vieron y quedaron para mañana a las ocho de la noche, entonces llega el día de mañana y de repente son las cinco de la tarde y decís, che, les creo, vos yo tengo que saber qué voy a hacer o no les... Eso también. Cuando te pones límite y decís, ¿6.45 máximo? Le voy a mandar un mensaje. Sí, sí, sí. ¿6.49? Bueno, ¿54? Claro. Sí, sí, sí. No, y el otro día una amiga tuvo una cita y me dijo que le complicaba mucho el saludo inicial con una persona que nunca había visto. Y más ahora. Más ahora. Hola. Claro, hola. Que... Para mí. Para mí ahí es como beso en el cachete. Lo que dijo el tupido ayer. Para mí también, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué beso en el cachete? Sí. Porque puede pasar algo o no puede pasar nada en la cita. O sea, podemos pegar onda o podemos no pegar onda. Podemos chapar o no podemos chapar. Podemos terminar garchando o no podemos terminar garchando. Puede pasar de todo. Pero los dos, de entrada, sabemos que todo eso puede pasar. Entonces, si todo eso puede pasar, dame un beso. Ya está. No. Y aparte... El beso del cachete, digo. Saludémonos. No, y encima vas a estar charlando. No vas a estar a dos metros con barbijo como... Ya está. Si nos contagiamos, nos contagiamos. Creo que no está bueno el mensaje que estamos dando, pero... Tranca, igual. Nosotros se damos 10 casi llenos. Pero sí, me parece que... Pero pará, pero yo estoy hablando hisopado antes, ¿eh? Ah, y con PCR. Claro, yo estoy hablando con PCR negativo. Si no, no me junto. Si no, no tengo citas. Traje mi PCR negativo impreso acá, colgado del collar. Vos tenés el chabón. La cita puede ser ir a hacerse el PCR. Ojo. Nos encontramos en... Arranca ahí. A veces, como en esa primera vez, qué clave. Sí, yo creo que saludarte así es terrible porque ya hay como una distancia física. Por lo menos con esto. Como que ya rompiste una línea de la distancia, ¿me entiendes? Sí. Si no, es como todo muy frío. Y después la charla. Y ni hablar si te sentaste en un lugar no indicado del sillón. Y de repente está esta persona acá y vos estás en la otra punta y decís... Oh. De alguna manera me acerco. Porque ya estamos para un chape. Pero yo no me puedo acercar y vos tampoco lo vas a hacer. Bueno, estás hablando ya en la... En este momento. Vos ya estás hablando de la... En la casa, ¿eh? Vos ya estás hablando del lugar. Bueno, yo estoy pensando full pandemia. Estamos hablando de estos saludos, chicos. No, no, está bien, está bien. Porque en la parte saludo ya hay una frase que debe ser la que más sale en todos los argentinos este último tiempo. Que es... Ya no sé ni cómo saludar, ¿viste? Viste que todos tiran esa, porque no sabés... ¿Qué te sirve? Para punito, para la mano, para abrazar indiscriminadamente. No sabés para cuándo se da. Este es el paraguas de todos. Y lo más feo es cuando viene alguien con gana de puño y otro con gana de abrazo. Porque se genera ahí un... Viste, pasa algo que no sabés qué hacer, boludo. Sí. A mí me pasa como que un poquito me da culpa tirarte el puño porque siento que es ponerte una distancia, pero al mismo tiempo a veces me siento medio desubicada porque estoy como que estoy tirando esta con la cara bien lejos y el barbijo puesto. Es raro, nada tiene sentido. Bueno, pero eso también se relaciona, porque lo que pesa es la incomodidad. Como el contacto con el otro. Es decir, tanto en el saludo, como en lo del puño, como en una cita. Es como... ¿Cómo se vuelve cómodo ese momento? Tal cual. Para ustedes, ¿cuál es la ideal? Ponele que sea afuera, sin cobre, no sé qué, plancito, digo. Yo ponele cervecería, odio. Odio. Y cervecería sin cómodo la siento ya. Panquetas de madera, esas luces medio tenues y esas letras que tienen los foquitos adentro que dice ser... Bier, me mato, me suicido. Ya te querés bajar. Sí, ya me mato. Me mato. Tipo, papas con cheddar, me suicido, chau. No, no quiero. Papas con cheddar no podés comer en una cita jamás. No, no, no. Jamás porque no te da para... Te quedás ahí. No tenés margen. No. Está bueno, pero es un plan distinto, me parece, porque eso ya te da que hablar o un temita. Pero ahí necesitás una mínima confianza o con alguien ya que es tipo Disney One Ice. Sí, Disney One Ice sería espectacular. Sería espectacular. Encantaría. ¿Ves? Sí, pero pará. Eso sería espectacular. Ahí estás haciendo más un plan y conectándote con el plan que con la persona que vas a hacer. No, no. Porque hay que ser pillo o pilla y entender que el plan sea, pero no sea el evento principal, ¿entendés? Que me va a dar, ¿eh? Ponele. Ir a ver... El libro de Nacho. ¿Qué? A ver, a ver, a ver lo que vas a tirar porque vas a hacer... Sí, sí, sí. Lo que no escuchás. Sí, sí. Vas a hacer, yo creo que... Abran el libro porque se viene la Biblia del neogalanismo. No, no, no. Neogalanismo. No. Yo voy a contar una experiencia personal de una primera cita que tuve en un lugar que era muy lindo, extremadamente muy lindo, unas afueras en un monasterio, no sé qué, que tocaba una piba que se llama Mel Muniz que canta boleros, que es buenísimo, pero nos sentamos un poquito alejados. Entonces, estaba ahí... Ya te digo algo, ya te digo algo. Mel Muniz, no la conozco, no me cae bárbaro, es mentira, no la conozco, pero la mejor debe ser una genia, pero ya ir a ver a Mel Muniz, que no es ahí en mainstream, es neogalanismo. Bueno, pero... Ya decir, ya dirás, vamos a ver una bandita Under que te va a encantar, ya es muy Nacho. No, no, está muy bien. Yo te banco. Vas a ver a Babasónicos y no charlas un carajo porque querés ver a Babasónicos. Vas a ver una banda que tenga... Porque en la primera cita tiene que haber charla, porque eso, vos vas a ver Disney on Ice, bueno, igual siento que puede ser muy buena la Disney on Ice, te la voy a copiar, pero vas al cine, ponele, no podés estar charlando en el cine, no da. La primera cita en un cine es cualquier cosa. Bueno, eso, entonces, en esto pasaba, que era un plan distinto porque era una banda ahí sentados medio al costado que de repente no estábamos charlando porque los nervios, no sé qué, mirábamos la banda y de repente charlábamos. Como que tiene que haber esos momentos, me parece. No sé qué dicen ustedes. Coincido, coincido. Te tomamos. Gracias. Yo tampoco. La del cine yo creo que es un recurso para cuando sos más chico por un tema de que tenés 14, 15 y bueno, vas a la peli porque si no hablas mejor porque si hablas la cagás, ¿viste? Para chapar. Pero es posible mirar es otra cosa. Estoy para contar una cita fallida que tiene que ver con el cine y con mi niña porque tenía 13 años en ese momento. ¿Quieren que arranque a ventilar? Sí, por favor. Estamos esperando así. Una vez, te juro que igual pienso en el momento de tener una cita en el cine y se me viene al cuerpo como esos nervios y esa incomodidad porque es obvio que te estás muriendo de la vergüenza porque cuando sos chico, viste que es muy vergonzoso tipo gustar de alguien. Cuando sos grande te haces cargo se lo decís en la cara o lo haces de otra manera pero cuando sos chico o al menos a mí me pasaba eso, medio tipo tabú, como no sé, me gusta y es un secreto y en fin. La cuestión es que a mí me gustaba un chabón que era como el chabón que le gustaba a la mayoría de las pibas. Yo tenía tipo 12, 13 años y ellos tenían un año más. Entonces, no sé, nosotros chateábamos por MSN y estaba como medianamente pautado que ese día nos íbamos a besar e iba a ser mi primer beso, ¿verdad? Entonces, imagínate el nivel de nervios. Ay, la vamos a Vicky tipo abrazándose. Te juro que me conecto y voy a ver con la historia y tipo, me dan nervios en la panza. Yo en ese momento me acuerdo, ay, me acuerdo que tipo, qué espanto, me había puesto una sombra plateada espantosa, fui yo. ¿Viste cuando lo querés dar todo? Que te planchás, me planchaba el pelo, me lo ponía así, me acuerdo que tenía los brackets, la sombra plateada a las 4 de la tarde, ¿qué haces, señora? Van 4 pibes, un año más grande que nosotras y 4 amigas mías, ¿entendés? Entonces, el plan era básicamente ir al cine, que íbamos al cine de Coto de la Luz y... Hermoso, qué gourmet. Hermoso. Planazo. Aparte, estás entrando con tu cita y sale mi abuela con el changuito con mi abuelo. Toda la familia. Nada que ver, viste, te cruzas. Todo muy espantoso, para los que no sepan y estén escuchando, Coto es un supermercado, ¿entendés? Vamos a ver lo que es. Como, te estás odiando. Pará, pará, pará. Hay gente en el país. Anótalo, anótalo, anótalo. A lo que van es eso, tipo, te cruzas familia, te cruzas gente, no tira nada, hay nenes tirándose pochoclos, igual los cines estaban buenísimos. Pero bueno, no importa. Cuestión, la idea era que yo me sentara en la punta de la línea de las chicas y él en la punta de las líneas de los varones, ¿me entendés? Entonces vamos a la cita. Ah, porque no era mano a mano, iban todas las pibas y todos los pibes. No, varón, mujer, varón. Aparte, era como un vínculo muy, viste, virtual al mismo tiempo. Yo creo que igual me hice la peli, porque no sé, hasta aquí. Perdón, y todo ese grupo de gente que iba al cine sabían de este chape que iba a suceder, era como la, uy, hoy chapan, hoy chapan ellos, ¿eh, guarda? Ahora lo estoy pensando y digo, el grupo de los varones lo sabía también. Oh, Dios. ¿Lo sabía antes que vos? No, pero digo, capaz yo me inventé la idea y el chabón nunca me dio bola, ¿entendés? Porque la cuestión es que llegamos al cine y no se sentó el pelotudo de Manuel al lado mío, se sentó Matías, ¿me entendés? Que yo tenía la mejor con Matías, pero tipo, no entiendo si él es amigo y yo no voy a chapar con él porque él, bueno, nada, vamos al cine, miramos la película, yo estoy al lado de Matías y de una amiga, ni idea cómo terminó, me vuelvo a mi casa y me acuerdo que hablo con este Matías y básicamente me dice como, no, Flor, mirá, la verdad es que no se sentó al lado tuyo porque le pareciste fea. No, pero creo que tenía un representante flanco, ¿por qué hablaba con otro? No hablabas con el directo. Porque te dice que en esa edad pasan esas cosas, un cagón, ni siquiera me dijo que no le gusté por chat, ¿me entendés? Me lo dijo por chat otro. No, no, no era chico. Y yo, tres años recién después de ese momento o tres chapé, porque dije, voy a buscar el indicado porque yo tengo un punto de Disney en la cabeza. No, bueno, pero también esas situaciones son las que te re terminan lamentablemente, como que son cosas que te remarcan. Mal, mal. Yo me sentí re mal, pasaron unos años y me lo crucé un verano en San Bernardo. Y adivinen quién se le tiró a quién. Vos, y rebotaste. Decime que dijiste que no. Vicky, extraña araña por el amor de Cristo, pero más vale, ni la hora le di. Pero hace un huevo. Nada. Capaz no le gustabas en serio, ¿viste? Pobre chabón. No, pero no, 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 para pobre chabón, no. Era chico. Obvio que alguien puede no gustar de alguien. Era injuzgable porque era chico, pero nada, la forma, no podés decirle. Mandarla a decir por un amigo. Porque era fea. Y aparte, chicos, tipo, si se sentaba al lado mío, yo en ningún momento le iba a tirar la cara, ¿me entendés? Era sentarnos uno al lado de otro. No se sentó ni al lado mío, si yo me bañé, boludo, ¿qué está pasando? Me puso esta sombra plateada, corazón. ¿Por qué se aleja de mí si tengo brillos en mis párpados? Espectacular. Espectacular. Esas historias de más chicos son tremendas. Y ahora, es verdad que es incómodo el momento, acá me van a juzgar, pero el momento en donde uno sabe que está todo ok para el beso, pero, sí, pero, ¿cómo hago el entre, viste? Es como dice Flor, ¿qué hago? ¿Me acerco? Hay un dato clave que es, yo soy muy observador, si la otra persona no deja el vaso, es porque todavía no quiere. Ok. Es un punto. ¿Explico? ¿Explico? Sí, sí, no, se entiende. No podés chapar con un vaso en la mano, boludo. No. Entonces, viste, si Bobi que tiene el vaso, tiene el vaso, bueno, en cuanto lo dejó, it's the moment. Capaz tenía refill de agua, se había quedado así, lo apoyó, le vino en la cancha. Me imagino a la persona así como, con el vaso, como medio que intenta apoyarlo, pero no, y Nico como, amagando en cada movimiento que hacía el vaso. Y de repente, y de repente vas, viste. ¿Qué es el cabeceo? Ese momento. Ese momento es tremendo, porque más, porque antes, medio, ahora cambió, pero el varón era el, viste, el que hacía el movimiento. Y las mujeres no hacían el movimiento, porque el varón, te esperando al que el varón. Y vos como un, como chabón, era un momento clave. Yo me acuerdo que un par de veces, cuando una vez me chapeé a una piba, al otro día me dijo, qué raro como me tiraste la boca. Porque es muy difícil el momento. Yo seguro que hice con un movimiento tipo. Nacho, podés repetir tu momento de nacimiento, porque me llevaste directamente. Oh, sí, sí, dale. Parto normal. Parto normal. No, no. Parto normal, dale. Parto normal. Parto normal. Parto normal. Parto normal. Parto normal. Es excelente. La verdad, es una pieza de gafis, es espectacular. Che, están empezando a llegar audios 1154-740668. Hoy, historias de citas. Te incomoda, te gustan citas fallidas, lo que sea. A ver, escuchemos alguno. La culpa que me da no mandar audio, que me puse a pensar en mi ex, una cita fallida que tuvimos, estábamos ahí culiando y le sonó el handy de los bomberos porque había un incendio, se tuvo que ir a la verga. F. F. No. No, bueno, está bien, es una burla. Bueno, puede pasar. Y sí, y sí, claro. Ahora, ¿cómo es? No la quiero juzgar, pero siento que hay peores cosas. Sí. Siento que, amigas, tuviste tibio, no nos está siendo sincera, esa no pudo ser la peorcita de tu vida, si no, yo soy una mierda de persona porque me han tocado vivir cosas muchísimo peores. Yo voy a ir un nivel más y por ahí le voy a faltar el respeto a alguien y dámelo saber si estoy en la verga equivocada. Suena la sirena de los bomberos. ¿No da para acelerar el trámite y decir, bueno, pará, pará, ¿en tres salgo? ¿En cinco salgo? ¿Cómo no? Estás ahí, estás ahí. ¿No te podés estar bañando justo? No sé, digo. No se muera nadie después. Ya dimos el mensaje de que si tenés una cita, no saludes con puñito, vale beso, etcétera, etcétera, basta de distancia social. Y ahora estás diciendo que si hay un incendio y alguien necesita algo, es más importante, tres minutos más de coger y salir después. no, pero pará. Esa persona tiene que salir al tope, ¿entendés? Hay una urgencia, no es tu... Tiene que estar ya vestido de bombero en cualquier situación. Ni más. Claro. Yo voy a citar a un filósofo contemporáneo llamado Nachito Lizalde que dijo, nunca le creas a un tipo con la pija parada. De ahí paso a esta situación. Uno cuando está en ese acto, en ese momento, ¿viste que hay un momento que no te importa nada? ¿Puede estar derrumbando el mundo que vos estás en esa? Bueno, digo, sucede esto, el bombero está entrenado para salir y decir, listo. Hay una materia, hay una materia que pija parada y bombero. Represión, autorepresión de, no sé, no me salió. ¿Viste cuando arranca el colegio que tiran las expectativas de logro? Bueno, y en noviembre vamos a ver pija parada y bombero. ¿No tenías simulacro de incendio en el colegio que es lo más absurdo del mundo? Sí. Pero era divertido. Salís y volvés a entrar al colegio. Es como... Todo el colegio afuera y todo el colegio adentro. Y están todos parados ahí, ¿viste? Con la mano en los bolsillos mirando a la gente pasar, ¿viste? En ese momento igual ojo que se me viene algo a la cabeza que por ahí me pasaba solo a mí. Pero cuando salía del colegio en horario que yo supuestamente o usualmente estaba en el colegio era como ver el mundo y decir uy, esto pasa, esto pasa en la calle cuando yo... Claro, esta es la vida que hay fuera del colegio hasta ahora porque claro, toda la vida a la mañana yo fui decir, ¿qué pasa? Y cuando salís, ¿viste? Yo miraba y decía uy, mirá la gente está haciendo dentro del banco. Claro, el mundo es este si fuera del colegio, pero bueno, es un pensamiento que tenía yo. ¿Usted, Vicky, tuvo alguna cita fallida de índole complicada como la del bombero o como la de Flor? No, la del bombero no me parece complicada, te quiero, persona que mandó el audio. Sí, tal vez, me pasó una vez tuve una cita de alguien que venía de un velorio. Bajá la cita, hijo de puta, pasala para otro día. Primera cita, además. No. Tipo, y estábamos así y de repente quiebra, como... No. Como que vengo de un velorio y yo soy muy de la escucha, me gusta mucho lo que es escuchar, ¿viste? Y me metí en la historia. Ay, no. Lo que me molestó... Perdón, ¿qué grado de cordón y parentesco tenía con el difunto? Eso es lo que me molestó, era muy lejano. No podés acusarte tanto. Y ahí arrancaba Vicky, escúchame, vos estás llorando en realidad por otra cosa. Claro. Este es el tercero de tu tío abuelo. Claro. Para vos, contame. Para empezar, no vengas a una cita. Y después casi ni lo conocías tampoco. O sea, como que algo que está raro. Un ex compañero de trabajo que no era directamente compañero. Entiendo lo que le afectó. ¿A mí familiar? No. Y todo muy incómodo porque yo también me quería ir, pero al mismo tiempo ¿cómo vas a dejar a alguien en esa situación? Pero pará, pará. ¿Cuándo te enteraste en el momento del... ¿En qué momento del día te enteraste que el pibe iba a ir después de un velorio? En la cita. Ah, llegó, llegó y llegó medio ahí. En la cita. Una birra después, Tuki, abre esa cita y yo otra. No. Y... ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Obviamente, nada. Y yo terminé, rematé la cita con una... Lo acompañé a subirse a un automóvil, a un taxi. Sí. Porque le dije, para mí vos lo que necesitás es dormir un poco. ¡Oh! Pero realmente, ¿viste? Cuando ves a alguien que no está parando circulando. No. No, no, no. Claro. ¿Y después de eso nunca más o hubo una segunda chance? Y me lo encontré mucho en el bar donde... Nos cruzamos mucho en el bar ese y dije, le dejé un bar. Como hice algo bien. Ah, le gustó. Claro. Y él nunca se rescató de decirte, che, disculpá, esto fue un garrón porque ponele... Y también te quiero preguntar a vos, ¿nunca te pasó esa de, ok, sos de la escucha, ¿no? A mí a veces me como, che, te hablo, hablemos del tema y demás. Y después no pasan dos horas y decís, ¿qué mierda estuve haciendo esto, invirtiendo todo este tiempo y energía en esto? Muy en esa. Y él, no, igual después, obvio que en el momento como, sentís que es una mala cita porque, ¿por qué eso? Porque uno va con una expectativa y de repente te estás comiendo una citu que nada que ver. Al mismo tiempo, pobre ser, que tipo, seguramente no pensó con claridad si fue a encontrarse con alguien que nunca había visto en un bar después de un velorio, como, no estás para esa. O el flaco dijo por ahí, a menos que, ¿vos ya te conocías con el pibe o eras cita media ciegas? No, sí, cita de aplicación. ¿De Tinder? Tinder. Acá somos, ah, Flor es experta, ¿eh? Flor, y mucha gente. Ah, es peor eso entonces porque, ponele que el flaco ya sabía, te conocía y diga, bueno, pará, Vicky es una fenómena, me va a hacer reír, me va a hacer salir de esto. Me va a remar toda, sí que impresionamos. No te conocía, o sea, está mal, no podés caer así. Hay que resguardarse. No. Encima con toda la energía del muertito que estuvo ahí acerca en el velorio, no da. Bueno, pará, pará. Bueno, bueno, bueno. Esa energía no tienen los muertos, Nacho, pero. Bueno, bueno, toda esa ondita. ¿Usted Vicky onda mucho en esa aplicación? No, no, cuando hace, hace tiempo ya, hace tiempo y me, me aburría muy rápido, como que era de, tuki tuki, de desinstalar y volver a instalar en un dominguito, instalado, tiki tiki. El domingo, el domingo a la noche que decís, che, estoy al pedo, ¿qué hago? Un vidrio de personas de repente, pero es cierto que también te tira como perfiles piolas al principio y después ya es como que, no sé. Como que lo dejaba ahí y ni siquiera profundizaba mucho después, era como, más a una, creo que era más una cuestión de ansiedad que de, que de, de profundizar en algo. Y después con la del muerto ya está, me bajo. Sí, sí. No, esa es clave, esa es clave. Este, che, denle like al vivo, estamos, hay 1500 likes, mirá, y somos bastante, debería haber más. Chau, chau, un rep, rep. Sí, la verdad no les cuesta nada, es un botón, pero es literalmente un botón, un dedo que está así. ¿De suscriptores cómo estamos? Ah, bueno, buen dato, a ver de cómo estamos suscriptores para. 92, 92 mil 47, estamos a 50, 53 en realidad, de 92 mil 100 y a pocos de los 100 mil que se vieron una sorpresa fuerte que todavía no vamos a contar, pero suscríbanse si no están suscriptos. Hay más audios. A ver. Estaba en mi segunda cita con una chica, la había conocido en una fiesta desde mi ciudad, agarro y la paso a buscar por la casa. Los días fuimos a comprar comida y nos fuimos a un descampado re lindo con el auto a tomar unas birras y a comer. La cuestión es de que empezó a los gritos que nos vayamos rápido, que nos vayamos, y cuando nos vio, le pregunté qué le pasaba y me dice, no, que ya veía cosas extrañas, como espíritus y cosas así y que no era la primera vez que le pasaba. Me contó que habían ido a limpiar la casa y eso también. Ahí terminó. Ahí terminó. ¿Eso fue todo? Anótalo, Vicky, anótalo junto con todo lo de... Sí, tengo lo del Tiny, lo de que Cota es un supermercado, que me pareció clave. Esa es clave, esa es clave, esa es clave. Es raro, veía espíritus y en el descampado los vio y se fue. Sí. Ah, terminó bien. Puede ser una arista buena de conversación, como no... Yo te digo que a mí me tiras esa y me quedo horas escuchando historias, ¿me entendés? Es como tipo, vamos a mi casa a limpiarla. Claro, claro, claro. Y para que esto siga así de random como viene, me dice Valen que hay fotos random. ¿Hay fotos random, Valen? La gente mandó fotos que... A ver. Sí, o sea, antes de arrancar con la temática recibimos unas fotitos y creo que hay un video también. Ah, mirá Córdoba. Todo el país nevado. Están mirando el programa con la nieve. Tremendo, mirá. Son de Google, eh. Pará, no son mala leche. Bueno, si alguien está mirando el programa nevado así, etiqueta, arroba, nadie dice nada para cerrarle la boca Nacho. Básicamente para eso. Claro. Sí, ahí está, mirá, ahí se ve el programa y la nieve de fondo. Ahí tenés, Gil. Es fatal ya. No creía en nada, el chaval. No creía en nada, no creía en nada. Ahora vamos con otro audio. Buen día, perritos. Mi peor cita fue con un chabón con el que me venía hablando por Instagram, lo veo por primera vez y apenas llega, antes de decirme hola, me dice, ah, estás combinada, bien, empezamos bien. Me empieza a analizar cómo estaba vestida, después me analiza el lenguaje corporal, me decía, estás sentada así por esto, tu pierna está así porque te intereso y tirá un cenota que te re gusto. Yo quería salir corriendo. ¡Pesado! ¡No! Bueno, eso sí es un garrón y yo como experta en conocer gente por aplicaciones, puedo decir, igual todos somos especiales, ¿no? Pero hay cosas así en la aplicación. No sé cuántas personas. En la vida, en la vida. En la vida. Porque todos los días no muero Tinder y digo, che, esto capaz queda raro, hay más aplicaciones. Entonces voy a empezar a decir aplicación. Pero en la aplicación te las encontrás más seguido, capaz. ¿En qué momento en la cabeza de este tipo pensaba que le ibas a sumar decirle a la mina no, te interesa un montón por cómo estás sentada, qué bien que viniste combinada? ¿En qué momento? ¿Salió bien esa alguna vez? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál era su parámetro de éxito? Claro, sale corriendo, un psicópata, ¿cómo vas a tirar esa? No la pensó, no la pensó, no se dio cuenta. No la pensó demasiado. Puede ser, puede ser. A mí lo que menos me gusta de la cita es cuando se transforma todo en un monólogo, cuando la otra persona no habla, me ha pasado y es feo, porque aparte Vicky se dio cuenta hoy, yo tampoco soy en mucho hablar fuera del aire. Entonces se vuelve un clima muy incómodo en el que yo intento sacarle charla, pero yo no hablar, entonces hay como un, viste, hay como, bueno, y sí, silencio. Ahí para mí hay que levantarse e irse, ya está, no fluye. ¿Sabés cuál es el problema? Es tan fácil cuando algo no funciona, ¿sabés cuál es el problema? ¿Nos vamos? Es difícil hacerlo, pero estaría bien, como, che, esto no va, ya está, saltemos. ¿Sabés cuál es el problema? Yo en este último tiempo, vamos a ponerle, no puedo tener citas en lugares públicos, porque después, si no, cualquier cosa. Entonces, termina pasando una casa y ahí es más incómodo, porque ni yo puedo echar o de, bueno, en otro lado me puedo levantar y irme, por ahí es un poco menos incómodo. Sí, pero es difícil igual, ¿eh? Es complicado eso. Es difícil, a una amiga una vez salió con un chabón que no hablaba mucho y le preguntamos, che, ¿cómo te fue? Bien, o sea, me reí de mis chistes, dijo. O sea, tuve una cita con ella misma. No, 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 no. A mí me pasó una que es medio incómoda, apenas la vi, lo primero que me dice, ay, sos igual a mi ex. No, no, chau, ahí chau. Lo primero, yo como, así arrancamos. No, ¿y qué le dijiste? No me acuerdo, pero fue como, qué raro esto que me estás diciendo, le dije, creo que como, creo que tengo más grande. No, pulpo, 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 ponga la cámara, ponga la cámara, pulpo. Pulpo, ¿qué carajo? Bueno, un chacarrillo. Pedí disculpas, Café fashion, pulpo. Pedí disculpas, pulpo. Pido públicamente disculpas, sigamos con el programa. No, 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 me había vigilado, la cara de Vicky tapada. No quiero quedar pegada con el pulpo. ¿Te arrepentís, te arrepentís de lo que acabas de decir, pulpo? La verdad que sí. Y la gente ya me conoce, es un chiste nada más. Pulpo, tres padres nuestros, dos ave marías. Parán. Ah, no, 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 eso es la señal de la cruz, pulpo. Hijo de puta, empezó a hacer esto. Amarilla, pulpo. Ok. La próxima te vas, y por ende se cierra todo, porque no podemos decirlo. Se cierra el programa. Y por ende sale un desayuno en... Claro. No, pero ¿qué se le dice a alguien que te dice, lo primero que te dice, sos igual a mi ex? Porque pasa mucho también, las citas que te empiezan a hablar del ex, ¿viste? Justo, sí. ¿A quién no le pasó igual? A mí me pasó a ustedes, y capaz fui yo la persona que arrancó a hablar de mis ex. Pero bueno, lo admito por lo menos, no es que decís, che, el otro siempre se manda a las cagadas. Uno también se puede mandar a las cagadas. ¿Vos también sos de Tiraresa? No, no soy de Tiraresa, pero sí, bien recuerdo cuando era más chica, de haber tenido citas, donde de repente la cosa se torna para hablar de tu ex. Es un bajón, pero nunca les pasó, y como, che, y estuviste de novio antes, como, cuando conocés realmente a alguien, que empezás a hacer ese ping-pong de preguntas y respuestas, el tema sale, ¿me entendés? Es que pasa algo, pasa algo. Hablar de eso, y después te diste cuenta de que pasaron 20 minutos, y es como, creo que hoy no vamos a coger. A ver, pero no es la primer cita, pero no es la primera cita, me parece, se habla. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta chica le pasó, hoy a Nacho le dijo, me hace acordar a mi ex, no sabía para dónde, viste, qué digo, qué digo, me hace acordar a mi ex, y es lo peor que me puede decir, pero ya salió, y una vez que salió, ya está, pero pasa a veces cuando uno está nervioso. Hay que trabajar sobre eso, ya estás en el tema, ya estás. ¿Qué hacer? Otra muy fea en citas, otra que me pasó, alguien que hablaba mucho del dinero, y a mí es lo peor que me podés hacer, básicamente, entre otras cosas, pero muy ostentoso, y medio soberbio, y yo compensaba su soberbia con extremadamente agradable, como que venía el camarero, y él se ponía así yo, muchas gracias, como demasiado, como no quiero estar con, no quiero que piense que soy esta mierda. Corsadísima, claro, tipo, separándote de ese sujeto horrible. Claro. Claro, pero en la oposición. Es cuando alguien trata mal a las personas que trabajan en el lugar, o las destrata, porque no es tratar mal, pero tipo, ni las mira, ni gracias, como, me destruís. Muy incómodo. Mal, mal, es que ahí habla de la persona, ya está, no podés sacar nada bueno, perdón, por fin. ¿Qué le pasó a Flor? ¿Qué le pasó? Sí, fue rarísimo. No. Se talló. ¿Qué le pasó? Pasó budín por arriba mío, y me dio muchísima electricidad, no sé si es... Chicos, toda la gente, toda la gente que tiene gatos, tiene los quilombos que tiene Flor con budín, no, escuché tantos quilombos con un gato, no entiendo. No sé si a Nati le pasa lo mismo, porque me pasa lo siguiente, no sé si es la losa. ¿Vos tenés gatos, Vicky? No. Ah. No sé si es la losa radiante o qué es, pero la casa me da a veces electricidad, pero mucha. ¿Viste cuando tocas tipo el ventanal, no la parte del vidrio, sino la parte del borde, y de repente suena pum, tipo, ahora le voy a tirar esto, que era lo que quería. Como me da mucha electricidad de momentos, voy a abrir la puerta y me da tipo patada, y recién pasó Plín, apoyó su patita sobre mi pantalón, y me dio una patada, y se sacara porque soy muy expresiva. Quiero que sepan una cosa, en un pequeño paréntesis, que no quiero que se abra, ahora solo se los comento, y después les digo qué voy a hacer. Pero estuve averiguando por una limpieza energética profunda de mi hogar. Uy, qué lastre, Dios. Y me pasaron mucha data, y bastantes miles de pesos para pagarla, y fue como, creo que voy a averiguar, voy a seguir mirando y te habito. Claro. No, creo que está limpia, creo que está limpia ahora que veo. Al final me parece que está bien. Creo que está bien. Claro, me parece que no está tan sucia, tampoco, o sea... Aparte, ¿sabés qué es lo peor de eso? Que lo tan esotérico... O sea, no es que la limpiás y queda... O sea, viene alguien a limpiar tu casa, a limpiar, y la ves. Esto, ¿viste? Tiran dos, tres humos, prenden un palo santo, y dicen chau. Y dicen, pará, pará, pará. ¿Cómo hago? Yo creo que es súper serio, pero como no sabía que era quizás tan costoso, como unas casi 20 lucas. ¡Opa! Pero pará tampoco, que estoy viviendo en un museo donde murió gente. Pará, claro. ¿Cuántos años? ¿Cuántas energías malas sacaste? Mostrámelo en cantidades. ¡Ay, son blancas! La luz del sol entra, ¿me entendés? No sé, pero bueno, después le seguiría contando. No digo que no valga la pena, solo que me sorprendió un poco el valor, fue como... Viniendo de lo que contaba Vicky, yo tengo una que la conté en PH, y después medio que salió, acá no la conté nunca, de una mina con la que salí, era parecido a lo que contaba Vicky, pero del otro lado. Una mina súper materialista, pero que no sé si la mina pensaba que yo era Ricky Ford, o que pasaba una situación económica, que no pasó. Pero claro, fui una decepción para ella, pobre. Pero yo jamás le vendí otra cosa. Para arrancar, la pasé a buscar, y empezó... Esto lo conté en ese momento, fue tremendo. Empezó, ¿el auto es tuyo? ¿Viste? Bueno, soy embajador de esta marca, ¿viste? Le contaba, qué sé yo, ¿no? ¿Viste? Hasta ahí arrancó bien, porque bueno, no es que... Pero viste, me pareció rara la pregunta, ¿viste? Nadie le preguntaba, ¿de quién es el auto? ¿O si es tuyo? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Llego a mi casa, misma pregunta con mi casa, ¿alquilás o es tuyo? Era bienes raíces. Alquilo. Ah, ah, me has... Ah, ¿qué esperaba? ¿Viste? Arranca con los cuadros, que los cuadros yo entiendo que no son los más lindos los que tengo. Flor ya me los criticó. Ahora, ahora, hay una manera de... Son horribles, son horribles. Amara, ¿te podés sacar una foto? Todos esos cuadros, y el pulpo lo pone... Y ojito, y ojito con lo que vayas a poner de nuevo, ¿eh? Ah, ahora, ya se viene. Y ojito. Se viene el cambio, se viene el cambio, se viene el cambio. me llegan 15 días los nuevos cuadros, así que esto ya no... Gracias a que este programa todos coincidieron en que eran muy feos, hice el cambio en mi casa. ¿Vos pensabas que no? Eso me preocupa. Para mí estaban bien, para mí estaban bien, para mí estaban bien. Pero bueno, esta piba, obviamente eso sí lo percibió, y me dijo, ¿quién hizo estos cuadros? Me pregunto. Y yo le dije, lo vi en Instagram, lo vi en Instagram y lo compré, es un conjunto de cuadros muchos, ¿viste eso? Que vienen... Vicky, Vicky, uno de los cuadros dice, Aloja. Me retiro. No, no, Hay uno de los cuadros que dice, Aloja, y creo que cada letra es de un color distinto, tipo Roma. Y lo dice la que quiere hacer una limpieza energética, imagínate lo grave que debe ser ese cuadro. No, 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 no. Es horrible. Igual no me gusta que a este equipo le tire una idea, para algo que voy a poner. Acá atrás. No, horrible. Gira, horrible, hijo de puta, sos un irrespetuoso. No, bueno. Sí, porque era... Pero Nico, era horrible. O sea... Un cuadro de tres, tres partes, enorme. El Diego levantando la copa. Era espectacular, boludo. Algo. Era espantoso, era espantoso, porque aparte, o sea, si querés poner al Diego, ponéle que quizás podés encontrar una forma, tipo una foto blanco y negra, no sé, era una foto color tríptico. Hermosa. Y fue el mundo. Esa, 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 esa ahí atrás, hermosa. Mersa no hay, Mersa no encontrás, no encontrás, no hay. Bueno, soy Mersa, soy esto, ¿qué querés? Igual paren. Vos preguntás. Ojo, ojo porque ya me armé un modelo, y está esa foto, en el modelo. Voy a poner muchos, muchos cuadros, muchos cuadros, y una es esa. Pero bueno, ese no es el tema. Cuando llego acá, me empieza, ¿quién te hizo otro? No, lo vi por Instagram, me lo compré. Te habrá salido barato, mentira. ¡Oh! No sé, no sé, está bien. ¿Quién es esta persona? ¿Podemos decir un nombre de apellido? No, loco. Igual no era conocida. Mirá, hay gente que me banca con el Diego. A todo eso, sigue, le digo, ¿en qué querés comer? Sushi, me dice. De una, viste que por lo general está bien, que uno diga lo que quiere, pero por lo general, lo que quiere, yo no como sushi aparte. Entonces yo le digo, yo le digo, bueno, yo te pido sushi, yo me pido otra cosa, le digo, porque yo no como sushi. ¿Eh? Me dice, que no, no me gusta pescar, no como sushi. ¿Tú pensó que era Constantini vos? No sé, claro, eso, digo, pensó, se hizo otra imagen mía, evidentemente, ¿viste? Yo soy lusuriaga, papá. Un, preguntas y respuestas antes de salir, tipo, título de prioridad, check. Bueno, de hecho, creo que le dije yo, en modo chiste, le digo, no, no como sushi, soy lusuriaga, jaja. ¿Qué? ¿De dónde? Me dijo, lusuriaga, con Urbano, 45 minutos de acá, ni me, ya eso, igualmente ya era, era un chiste, pero fue toda la cita así, boludo. Ay, que baja. Pará, y en un momento blanqueé, y le digo, che, me parece que no, 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 no sé, no con, vamos, no, no, le digo, te llevo y volvamos, porque no, ay, bueno, viste, como que no le gustó tampoco, digo, ¿qué está pidiendo otra cosa? No entiendo, no está acá, no ve la incomodidad que se está generando, ¿qué está pasando? Tiento que también, eso puede llegar a ser una pose de, para tapar vulnerabilidades, viste, como, no sé, viste que, digo, no sé cómo explicarlo, pero, inseguridad, sí, como, inseguridad, es como, mostrarte más prepotente, como para mostrar que yo puedo estar al nivel de alguien que pienso, pero en realidad, está mal, es la imagen que te haces del otro en algún punto, como que, pero yo doy esa imagen, Vicky, quiero poner una foto del diegote acá atrás, no, 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 pero, o sea, del otro y de uno mismo, como, ¿qué tenés que hacer o ser en una cita? O sea, claramente, no, no estaba leyendo la realidad, si vos estás en otra y no se dan esas conversaciones, a la cuarta pregunta que hacés de esa, bajate, reina, pero, date cuenta, hay que tener escucha, date cuenta, porque podés piciar dos preguntas, después callate y cambiá, no, pero ella estaba en la suya, ella moría en la suya, y de hecho, yo creo que ella creía que ella estaba en lo que estaba bien, claro, después, a ver, le estuve preguntando un par, yo obviamente, pero hice muchas preguntas de su vida, ¿a qué te dedicás? ¿qué hacés? ¿qué onda? ¿cuánto ganás? ¿cómo es tu alias? Pará, ella me la preguntó medio, medio, no así tan directa, pero de alguna forma, un poco quería saber, si era monotributista, responsable inscripto, como de alguna forma, ¿qué categoría del monotributo? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, no fue una pregunta, no me acuerdo, porque pasó hace mucho, no fue una pregunta directa, pero la respuesta terminaba, más o menos, diciendo eso, o sea, como que fue por ahí, pero bueno, por donde la pasaba a buscar, y luego la llevé, era un lugar, un edificio de libertador, muy, ¿viste esos edificios? que decís, bueno, acá, tengo que vivir, ocho vidas para poder comprar un departamento acá, esas expensas te las regalo, Negri, esas expensas son todos mis gastos del mes, tal cual, tal cual, pero bueno, esa fue la mía, están llegando muchos, uy, me dice, comentó Nati, estaba Nati mirando en el chat, mira, le mandamos un beso, no sé si seguirá estando, me dice Valen, que comentó, alto fomo, fomo es cuando no, cuando no estás, miedo a perderse algo, perdón, vos lo dijiste en inglés, Nacho, si, fomo es en inglés, fear of missing out, mirá, mirá vos, qué bueno, wow, wow, anótalo, Vicky, ya se me llenó la hoja, sí, obvio, a ver, tenemos otro audio, hola perritos, ¿cómo va? una cita fallida que tuve de Tinder, la única cita que tuve de Tinder, nunca más, salí con el chabón, fui a la casa, bueno, estuvimos, cuando termino, me tengo que cambiar, no encontraba la bombacha, cuando la encuentro, la encuentro por la mitad, me la había comido el perro, post eso, cenamos, el chabón se quedó dormido, o sea, realmente fue una cita patética, no, está la foto, sí, excelente, me pasó con tranca igual, ¿qué hizo? y le comió, creo que le comió la bombacha o el corpiño a una chica que había venido a casa, me mordió, pero eso se hacen los perros a veces por celos, viste, al principio, después ya estaba, era muy chiquita ella, no, por suerte con esta chica, después salió un tiempo, entonces buena onda, pero si fue la primera, si era la primera y nunca más me moría, igual ahí un poco, bueno, es un perro, es divertido, ya estoy de la etapa que no lo considero una derrota eso, es divertido, pero después, o sea, yo le fui y le compré, porque es, no sé, te comió, ¿ah, le compraste? Más tierno, Nachito, ¿quién te va a ir a comprar una Tangusti? Sí, ya está, ¿no? A ver, me sentía re culpable, como, no sé, te comí una, no sé, me sentí culpable, en las primeras citas, no sé si te pasa Vicky, si le pasará Valen también, pero viste que pensás, yo pienso muchísimo en la ropa interior, después ya fue, me relajo, repito, ni idea, pero al principio, es como que decís, vamos por este, arrancamos por este, este data el mensaje, este data el otro, si tenés una de tus mejores tangas, y te las come el perro, de un chabón con el que capaz, sabés que no te vas a volver a ver, o de una mina, y, perdiste, ahí capaz no me río tanto, todo depende, ¿a ustedes les pasa eso? Valen Vicky, los varones siento que no piensan en el perro, capaz Nacho sí que es medio neogalán, ¿vos pensás tu voz, Nacho? ¿Cómo es la pregunta? Si pensás tu ropa interior. Bueno, ahora justamente hace poco me compré 15 calzones, todos negros, y algún que otro gris, como para hacerme loquito, pero, la piense, si tengo una cita, ¿por qué es loquito? No, no, pero negro, ¿cómo? ¿Son todos iguales? Son todos iguales. Yo también, los míos son todos iguales, son todos los mismos. Porque cuando era chico me hacía loco, y tenía algunas con dibujitos, cositas. No, 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 no podés, no podés caer en una cita, bajarte los pantalones y que aparezca Homero Simpson, basta. Tiene que ser negro. Basta, basta. Salvo que tengas un buen remate para ese momento. No, pero ese remate está pensado, y por ende ya es, ahora aún. Y al remate igual es, vamos a tomar una cerveza. No, 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 no tiene sentido. Che, me salió bien, ¿eh? Sí, 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 igual yo, igual que Nacho, todo igual, todo lo mismo, todo lo mismo. Porque ya no, me sé si me voy a pensar aquí. ¿Tienen algún motivo en especial? A ver, cuéntenos la mirada femenina. Claro, ¿ustedes les divierte? ¿Un Homero? ¿Un Mario Bros? ¿Un Luigi? ¿Algo? No, yo prefiero que no, pero yo te voy a admitir que soy de esas personas que un poco recuerda tu ropa interior, y si te la pones siempre voy a pensar que no te bañás o usas siempre la misma. Uy, pará, cuéntate igual, cuéntate igual. Obvio, yo repienso, porque las primeras veces digo, si me ves siempre, después ya repito, me relajo, y ni idea lo que uso, pero, ¿me entendés a lo que voy? Si me ves siempre con la misma tanga, usted, él que se compró 20 calzones iguales, yo voy a pensar, lo está lavando cada vez que se baña, se seque y se vuelve a poner el mismo. No está mal igual. Muy polémico, que lo uso solo para jugar al fútbol, de lo polémico que es porque me lo regalaron. ¿Se los muestro? Sí, a ver. Es horrible. A ver. Pero es muy cómodo. Pero lo uso solo para jugar al fútbol, porque me da vergüenza. A ver. Puede salir como gay, Che, Nacho tiene como las almohadas manchadas, como con maquillaje. ¿Qué tiene? Tan, ¿no? Como tiene un amarillento. Tiene la cama corrida para este lado. Hay un amarillento en las almohadas, Nacho. Bueno, pará, Nico, la puta madre, boludo. Polvo. Bien. ¿Se los muestro? ¿Están ready? A ver. A ver. Es muy cómodo, ¿eh? Lo uso solo cuando juego al fútbol o cuando sé que no voy a ponerlo. Uy. No, 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 no. No podés caer con un yandú ahí. No, es un flamenquito. Bueno, peor. ¿Qué opinan las chicas? ¿Qué opinan las chicas del grupo? Si era suelto, medio me daba playa, digo, no está tan mal, pero claro, ajustado, el celeste, los flamencos. Aparte, chicos. Es un montón, en resumidas cuentas. Imagínense a mí todo que soy, todo que soy morochito, todo bronceadito. Imagínenselo, morochito, y con la postura que camina Nacho, que es más o menos esta. No. Así, con el boxer ahí. Peñando, eh. Es un flamenco. ¿Va o no va? Aclara, es un flamenco. Es mucho, es mucho, es mucho. Para mí no va ni loco. ¿No va? Va, pero yo no soy el que, no sé, yo no voy a tener una cita con vos por ahora. No sabés, Nico, pará. Sí. Pero la verdad que no sé, no, no, para mí no, para mí no va. No sé si habrá ahí. Igual la comodidad, si te es cómodo, tampoco, viste. No, 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 Vicky, no, no, no. Para jugar al fútbol, para cuando haces una cita no podés pensar en tu comodidad, tenés que pensar en la comodidad y que estás mirando también. Es verdad. Para ustedes, Hay que ser una equilibria. ¿Ustedes qué? Ustedes varones miran, porque a mí me pasó que hace poco, hace poco no, hace un montón, pero estaba ordenando mis papachas y tipo, le muestro a Cuoco, digo, ¿te acordás de esta? Y yo pensando como, ¿entendés? Que fue la primera que usé, o sea, la que usé la primera vez que estuvimos juntos, hace un montón, hace años. Y yo me recuerdo, porque yo la pensé, que era tranqui, tampoco es que me puse algo re loco, tampoco me puse la más pedorra, como que, ¿viste? Como para no quedarte, o sea, la pensé. Y él tipo, no, ¿qué tiene? O sea, para él era una simple matcha, ¿entiendes? Pero ni en pedo. Yo creo que, yo creo que hay que analizar y encontrar un equilibrio entre, esto me sienta bien y es sexy, y no es que lo estoy dando todo, porque ahora te pones algo. Claro. Uy, arnese esa argollita. No, no, no puede ser Noelia Marzol en sex, de repente. Claro, tipo, te calmas un poco, tipo, no es millenial, esto no es millenial. Pero casualmente, casualmente, siempre estoy usando ropa interior así de cara. Te saco una reméa de Morley y abajo estaba, diosa. ¿Vos le prestás atención, Nico? ¿Cómo? ¿Vos le prestás atención a la ropa interior femenina? Cero, 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 cero. hay algo que sí no me gusta. ¿Lo digo o no lo digo? Ya está. Bueno. Ya está teniendo ropa. El no me gusta es súper válido porque es muy personal. No significa está mal. Es tipo, a mí no me gusta. Hay algo que no me gusta, y es, pero yo creo que es muy difícil que suceda ya a esta edad, porque no creo ni que le gusta a la persona que lo usa. Bueno, bueno. ¿Por qué miedo? Lo, lo, lo estirado. Lo que no, lo que no ajusta, ¿viste? Sí. Y por elástico vencido, decís, los elásticos vencidos. Lo que queda suelto, claro, lo que queda suelto. no, que esté ajustada. Tipo esas bombachas, las chicas van a tener esas tangas, las de Pharmacity, que son divinas de algodón, una hermosura, pero se ve una semana y ya las tenés que tirar. Claro, lo que se baja solo, ¿viste? Esa que te queda como un aire que parece que... Claro, el aire ese no me gusta. Que ajuste. Pero bueno, es gusto mío. Es gusto mío. La babita, la babita. Esas son las más cómodas, las que te olvidás que las tenés, puestas. Me imagino, claro. Me imagino. Pero no, 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 que cueste bajarlo, que cueste bajarlo, no que baje solo. Y yo le pregunto a las chicas, ¿slip? No. Pará, slip, perdón. Slip es el calzón que no es boxer, ¿cómo, cómo explicarte? El que es tipo... El tipo de macha. No, la bombachina. Ay, no. Qué tipo un bombachón para... Pará, 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 Flor, pará, pará, pará. Llego, llego así, llego así, mirá. Situación. No sé si quiero ver. Estamos en situaciones donde ya, ya hubo dos, tres besos y estamos para pasar a la siguiente fase. Con dos, tres besos, HDP. Pero pará, pero ya estamos ahí. Estaba caliente. Ya estamos ahí. Pará, lo que es, pará. Quise llegar rápido. Quise llegar rápido, quise llegar rápido a la situación. Entonces, de repente te digo, che, Flor, pará, 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 porque te morís, te digo, te morís. ¿Qué me decís vos? ¿Con qué? Te morís, te morís. Mirá, y tengo puesto esos que usan los strippers y hago, ¡tum! No. Es difícil. No. Qué ridículo. No, me muero. Es esto. Eso, eso, eso es un slip. Muy bien. Eso es un slip. Mi viejo, mi viejo usaba slip abajo y boxer arriba, porque slip le parecía cómodo y a mi vieja no le gustaba el slip, entonces. Es buena, ¿eh? Y el boxer arriba. ¿Por qué Nacho tiene esta data de lo que le gusta? No sé por qué, no sé, no entiendo. ¿Qué? Nunca me lo conté. ¿Qué? Reviente de tus padres, Nacho. Igual es muy buena, porque el slip es lo más cómodo que hay. Yo no lo uso hace mucho. Tenés que lavar doblete, o el boxer no lo lavas porque no tiene contacto. No, el boxer lo lavas cuando te tomás una licencia. Te tomás una por día. Pará, pará, pará. Pará, deberían hacer boxers con huevero adentro, o sea, como todo en uno, ¿entienden? Bueno. Yo el otro día estaba pensando con el invierno, ¿no? Capaz que es un invento revolucionario que no existe, que debería existir. Una media para los huevos. ¿Se entiende? No, cualquier cosa es lo que estás diciendo. No, es como una media, pero como si fuese para un muñoncito, chiquitita. Ah, pero vos tenés frío. ¿Trac? ¿Allá abajo? Perdón, perdón, el pulpo, el pulpo quería hacer una pregunta. ¿Cómo pulpo? ¿Vos tenés frío en los huevos? En todo el tiempo. Siempre hay mucho traje. No puedo decirlo. No entiendo. O sea, le cuento. Se subí y se bajó en la misma frase. Claro, claro. Porque yo no, o sea, es raro. Es raro. ¿Tenés frío ahí? En todo el cuerpo. Nico, a mí no me subas a cada pulpo, es pregunta tuya. No está bien el invento, porque bueno, si a mí me pasa, hay gente que también le debe pasar y es como una mini media de lanita. Pueden haber muchos motivos, con flamencos, por ejemplo. No, no, no. Y te la que vas justito ahí, con el astiquito que puedes estirar y se cierra. Es raro, es raro, es raro. Sí, sí. Es raro, es raro, pero bueno, ¿qué sé yo? Podría ser. Podría ser. Vamos con otro audio, a ver. Mi primer cita fallida fue después de un año de mandar un mensaje con una chica que vivía en Córdoba y que ya había conocido en un viaje a México, pero no había chapado. Decido viajar, me invita un fin de semana a su casa de campo. Mucha expectativa, viajo, Ondi, y llego a Córdoba, me venían a recibir a la terminal y cuando nos chapamos fue malísimo el chape. No me gustaba nada como chapado. Fue un fin de semana rarísimo. Chape malo te destruye todo. Todo. Se te va todo. Y el chape bueno, todo lo contrario. Por ahí estás medio pelo ahí y chapás increíble. Decís tipo, sí. Igual, pará, pará. Nunca les pasó que te guste mucho la persona y el chape lo fue lo mejor, pero vamos encontrándole el ritmo porque capaz vos estás como el audio de WhatsApp. Lo pusiste por dos, yo estoy en el audio normal. Estamos como en musicalidades diferentes, ¿entendés? Entonces capaz es como encontrar el equilibrio. A veces es como comunicarse porque a veces es muy exigente también que el chape esté al mismo ritmo, de la manera que te gusta, etcétera, etcétera, a la primera. Banco, pero chapar increíble es otro nivel. Es como que es una caricia al alma directamente. Es como no tiene precio. Encontré. Chapar increíble no tiene precio, pero si me gusta mucho a la persona soy quizás como de insistir e intentarlo. Sí, está bien. Igual para mí no hay gente que chapa mal o chapa bien. Hay gente que conecta y que no conecta con el otro. Para mí todos creemos que chapamos bien. No hay nadie que te diga mal. No, no, yo chapo mal. Yo chapo mal. Ay, Nico, siempre es toda esta estrategia más de Nueva Lana al final. No, boludo. Acabas de decir, para, 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 acabas de decir, no hay gente que chapa bien o chapa mal, solo gente que no conecta. Yo chapo mal. Yo chapo mal. Poquieto, dejá de querer ahorita de minuzas ahora que estamos hablando de citas. no, no, no. Hubieran que describir su chape perfecto en palabras. ¿Cómo se describe? Tipo, mucho labio, saliva media, lengua bien, no tanta, como... ¿Estás teorizando? Sí. Es raro. Quiero ponerlo en palabras porque nunca lo... Lo que pasa es que no siempre uno está para los mismos besos. A veces está el beso lento, a veces está para uno más... Como que tiene que haber una comunicación. El buen beso es un beso bien comunicado. Sí. ¿Qué es un beso bien comunicado? Donde las dos personas conectan con lo que necesita el otro y lo que necesitan ellos al mismo tiempo. Como que se amalgaman las intenciones. Total, total. ¿Entendés como saber escuchar al otro? Capaz estás reacelerado y el otro está más tranqui y es encontrar esas dos intenciones. ¿Entendés? Y después ir juntos. Y es linda la montaña rusa también. Como empezar en una y de repente ¡Upa! Se está cambiando. ¡Ahora! Me subí, me subí. Estamos ahí subiendo. Para hacer referencia al nombre de este programa nosotros estamos naturalizando el chape pero nadie dice nada que es una locura, ¿no? que una boca con otra boca por donde comemos de repente ¿no? Es raro. Vamos a ver. Salivas pasan fluidos pasan salivas chocan dientes meten lenguas dale para un manto de conciencia al chape por favor. Porque es raro ¿o no? ¿Puedes hacer algo? ¿Un dato? Sí, te laburás de esto Nacho. Con un beso se pueden transferir hasta 80 millones de bacterias. Bueno, ¿quieres cagarme la vida? Bueno, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿no somos conscientes? También tiene un montón de propiedades muy buenas los besos. O sea, para que estoy en el drive abriendo un archivo era una loca que tenía archivos. A ver, por si acaso si hablábamos tema beso yo ya tengo esto preparado. Por si hablábamos de tema... Sí, 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 lo tengo ahí está abriendo. Pero sí, es una locura de cuándo empezó meter, cruzar lenguas. Claro. Cuando empezó ha sido rarísimo, ¿no? Como... Y ni hablemos del sexo oral, ¿no? Ni hablemos a puerta, porque... Mirá, supuestamente... ¿Quién fue el primero en bajar? ¿El hombro o la mujer? Es una buena data para tología, ¿eh? Para que lo charlen ahí con... Con Matzo. Con Matzorama, sí. Supuestamente libera dopamina que es como estimula el cerebro igual que una droga besar. Después reducen los niveles de estrés. Yo eso, yo eso, todo eso, todo eso dudo fuerte cuando tiran todo eso. ¿Qué es eso? Pero es un proceso químico eso. ¿No te pasa que te podés relajar? O sea, como que de repente te ayuda... Yo cuando veo eso estoy más tenso. Pará, pará, me perdí. ¿Qué cosa haces si estás más tenso? Capar. No, digo, que libera dopamina, que te ayuda al sistema inmunológico. Vale, eso es y comés Kaylee de chugas. Esto, pará. Nico acá mil veces dijo, a mí no me gusta chapar. Por eso digo, chapo mal. Por eso, claro. Pero no se puede entender cómo es que no te gusta chapar. Yo no lo puedo entender. Bueno, ¿qué crees que hagas? ¿Qué amás vos, boludo? Chapar. Ah, está bien. Dije que amabas que a mí no me guste. ¿qué te va? ¿Qué amas algo que a mí no me guste? A vos que odies. A mí me gusta, pero yo no la paso también porque como soy muy alérgica y siempre estoy respirando por la boca, me ahogo, ¿entienden? Como que tengo que salir a respirar. Como lavando Kroll. Como lavando Kroll. Tipo Kroll, claro, como que necesito una bocanada cada tanto, ¿entienden? O chapo y respiro o chapo y la quedo. ¿Estás ahí? Claro, literal. O sea, sí, aparte lo tengo que comunicar, ahora ya está, tengo confianza, pero me ha pasado tipo, che, necesito, perdón, respirar, discúlpame. Perdóname, me estoy ahogando. No, no, es espectacular. O cuando se te engancha el pelito de alguien acá, ese momento que es como, que se corte el mood. Feo, 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 feo. Ahora vamos con otro audio. O chocá los dientes. salí con un chabón hermoso y tomamos pernet y yo no, como que me dieron ganas de eruptar en el medio, en el medio del chape, cuando empezó el chape y no entendía si estaba eruptando en la boca o no o si lo estaba como controlando bien, así que no sé si durante cinco minutos le erupté en la boca o no. No, 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 no. No, no, no. Aparte ese momento en el que te das cuenta que la otra persona comió milanesa en la apolitana en el medio. No, 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 A ver, me encantó que igual lo siguió. No sé si 45 minutos estuve eructándole la boca. Te amo. Es un montón. Ahora, yo creo que vomito, eh. Yo creo que vomito si me hace eso. No, yo me corto, me voy a la mierda, no sé, qué horror. Me dio muchas cosas. comete una amiga de pan en el medio, no sé, Iván. Espectacular. Espectacular. No, no hace falta, tipo, no frenar. A ver, otro audio. Hola, chicos. Salí a la amiga y no le molesta que la cuente. Ella había salido con un chabón por primera vez y el chabón se redrogó en la salida, estaba rey en una todo el tiempo y en un momento van a la casa del pibe y la madre del pibe empieza a decir en fronte de ella, obviamente, ¿quién es esta puta? ¿A quién trajiste? Que se vaya acá de mi casa y el chabón no reaccionaba porque estaba re en una y, bueno, nada, mi amiga se re enojó. ¡No! ¡Re piqui! ¡Qué endogamia! Un montón eso. ¿Cómo se va a salir a tu casa sabiendo que tu vieja es así? Porque eso te tenés que dar cuenta. Y por eso se había drogado. ¿Y qué tan drogado tenés que estar para no reaccionar ante eso también? Dale, ¿cuál tenés que estar? Es mucho. ¿Qué incómodo ir a casa ajena y ver situaciones tipo tensas y decir, ¿qué chato? Igual estaría todo re mal entre esa madre y ese hijo porque tipo, no sé, no soy madre, pero la piba no tiene la culpa, agarrátela con el pibe, pero estás bardeando una piba que no tiene nada que ver, aparte capaz le dio bola a tu hijo que es un salame, no sé. Sí, sí, sí. Acabo de ver la mejor bardeada del chat desde que arrancó este programa que es Nacho Huevo Frío. Es espectacular. Es excelente. Somos varios, somos varios, somos varios. Es espectacular. Me encantaría que lleguen audios con esa bardeada. Lo tiro. A ver otro audio. Yo tuve una cita de esta chica que yo les conté que estuve 20 minutos de novio, fue hace un montón de tiempo, que la piba pobre tenía mil mambos y la primera vez que llega a mi casa, o sea, ya nos habíamos visto ponerle una o dos veces y la primera vez que vino a mi casa apenas llegó a la noche pum, se clava una rola. Uh, bien. Al top. ATR, ATR. Yo como, ¿vos me estás jodiendo? La clavó, tipo, viste cuando, ya está, cuando ya te la tagaste que ibas a hacer. Como un ibuprofeno. Sí, sí, ya está, ya entró. ¿No tenía ni una para mí? No, no, es que no estaba, viste cuando no estaba para eso. Obvio, ya sé, es un chiste. Bueno, cayó a mi casa la primera vez que nos veíamos, viste, cayó medio un pedo y se mandó una, fue como, yo le dije, tipo, ¿todo bien? No, me, tipo, está como el orto, me voy a quedar despierto hasta las ocho de la mañana que dures vos, vamos a mirar quince películas, no va a pasar nada porque no habíamos ni cogido y yo no quería coger la primera vez con esta piba que me gustaba en ese sitio. Igual ahí, Nacho, igual ahí, ahí vos tuviste muy conciliador, ahí, no, bueno, pero. ¿Cómo te vas a quedar hasta las ocho de la mañana si vos no te haces la misma? ¿Sabes como me duermo a la una, boludo? No, pero la piba re en una, no, no, porque era una piba Te había que bancar la citación. Nacho, Nacho, ¿no fue la piba con la que después terminaste de novio? Sí. ¿Veinte minutos? Sí, veinte minutos. Lo que tardó en bañarse, se puso de novio, la mina se fue a bañar cuando salió y el ancho le cortó, fue así, ¿no? Sí, nos vimos como dos meses, sí, bueno, fue eso. Pero bueno, estaba en una de esas épocas mías, viste, cuando te pasa, bueno, contalo, contalo porque hay gente que no lo escuchó y Vicky, por ejemplo, no lo escuchó. Sí, cuando sí perdía con el relato. Ah, bueno, yo empecé a salir una vez con una piba, viste, no sé, me pasó a mí cuando estaba medio creciendo, había una piba muy vulnerable y uno se piensa que puede ayudar a la otra persona y cambiarlo y sacarlo de esa en la que está y que, bueno, bueno, y me pasó con esta piba que la conocí, era una loquita bárbara y eso es lo que me llamó la atención y era realmente muy loquita que tenía muchas loquitas, no sé, en el buen sentido, no en el buen sentido, tenía un montón de temitas, tipo depresión, adicción, montón de cosas Sí, necesitaba otro tipo de ayuda que no eras vos. Claro, necesitaba otro tipo de ayuda pero yo en ese momento dije, bueno, yo soy un buen pibe, siento que le voy a venir bien, la puedo ayudar, no sé qué, encima yo la había visto en momentos, estaba ella en momentos conmigo muy vulnerable que yo dije, esta es la persona que es en realidad y esta es la que yo quiero que la voy a sacar para que esté siempre así, mentira, imposible, necesitaba momentos, iba a psiquiatra, todo, bueno, temas, fue esta piba que la primera vez que vino a casa se le dio una rola y yo en ese momento me gustaba y le dije, la primera vez que vamos a coger yo no va a ser así, me voy a quedar despierto toda la noche, te voy a bancar, vemos peli, malísimo, no, y en un momento nos empezamos a ver, por momentos bien, por momentos no sé qué y ella quería estar de novia y yo no, pero a la vez yo pensaba es lo mismo, es lo mismo lo que está sucediendo, todo esto fue, yo tenía 23, hace 10 años, 8 años, ella quería estar de novia y yo no, pero es lo mismo, o sea, no me cambia y si ella le hace feliz estar de novia, estemos de novios, ¿no? Me puse de novio, le dije, che, ¿querés ser mi novio? Yo tipo, ay sí, no sé qué, dale, perfecto, me fui a bañar, me fue un porrito yo y cuando me bajó la data del porrito y la data, ¿qué hice? dije yo como, Nacho, huevo frío, excelente, gracias, como en cuál me metí, no sé qué, y ahí ella como, che, estás bien, de cara, te pasa algo yo tipo, la palabra novio, no, noviazgo, si veníamos tan bien, la cagué, y ahí bueno, 20 minutos cortamos, como le dije, no, no sé qué, la mina a los dos días me frizó y después como volvimos y un mes y no pudimos más, pero fue esa historia de 20 minutos de novio con alguien que yo pensaba que le podía hacer bien y que la podía ayudar cuando no, bueno, no sé, capaz la podías ayudar desde otro lugar, como no, no es tu responsabilidad a salvar, o la red podía ayudar, pero nunca dimensioné cómo eso me podía afectar a mí, que mis amigos me decían, che, estás re en una, estás remetiéndote en una, no sé qué, viste, no sé, siento que un montón de cosas va a pasar. Es excelente porque me imagino a la mina cuando Nacho se fue a bañar, grupo de amigas, chicas, me acabo de poner de novia, estoy re contenta, no saben, me la acaba de pedir, a lo buen, chicas, me separé, no, no, pero pobre, ella como, bueno, eso, la yo, y también la presión que uno le pone al noviazgo en sí, o sea, como que vos te hiciste el fresh y en realidad te retorturó esa idea después. De contra, porque yo decía, como si estabas en la misma, yo ya había conocido a los padres, no sé qué, pero después dije, claro, ahí me cayó la ficha de como, ok, porque si me tengo, estar de novio significa también, en ese momento, en mi cabeza, toda esa responsabilidad, bueno, me voy a tener que meter mucho más a fondo en esta causa de esta piba, que por momentos había pasado, momentos en que, Nachi, no nos vamos a poder ver más porque me internan en una granja, o sea, a ese nivel. A ver, a ver, te la mandaste de bueno, por buen tipo, por buen tipo. boludo, aparte de fijarte, acabas de decir, causa en vez de relación, tipo, para vos era una causa, tipo. ¿Cómo está la psicóloga? ¿Cómo está la psicóloga? ¿Viste? Vale la analiza, ahí el rey la cosa. No se le escapa una. Pero bueno, supongo que muchos habríamos pasado en esa, de por ahí querer ayudar al otro y meterse en una, capaz no estaba preparado, solo por el hecho de ayudar. No, y también que, hija de terapeuta yo, que uno encuentra goce también en, en esa ayuda, ¿viste? Como ponerse en ese lugar del salvador o salvadora. También hay algo que se le está jugando. Hay algo de egoísmo ahí, de yo puedo, yo puedo, vos lo voy a poder hacer, me retribuye, tipo, a mí esta, esta meta de, la voy a sacar de ahí, cuando al final, ¿quién soy? Hay expertos que se dedican a eso y yo, un pibito. Tal cual, tal cual. Perdón, ¿llegaron audios de Nacho Bofrido? No, 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 no quiero, si salieron, Nacho Bofrido. ¿Quién es? Estoy, para que se haga trending topic, hashtag Nacho Bofrido. No, estoy, para que se haga trending topic, vamos a leer a todos los que manden. Estoy para que se haga trending topic algún día por algo bueno, porque ya fuimos dos veces, tres veces y siempre con algo malo para mí. Una vez fue Nacho Taconda, boludo, te quedas, te quedas muy bien. Nacho Bofrido, quiero por lo menos estar entre los 20. Que comenten el programa, hashtag Nacho Bofrido. Voy a poner en este momento el hashtag en mi celular, Nacho Bofrido. Nacho Bofrido. No, no, no. Y voy a leer a todos los que comenten con este hashtag, porque si se hace trending topic, hasta ahora no hay ningún tweet, claramente, Nacho Bofrido. etiquetame careta igual. ¿De dónde etiqueto, boludo? Ah, lo voy a tuitear, claro, pará. Nacho Bofrido. Perfecto. ¿Por qué eres así? Acabo de mandar el tweet. Hashtag Nacho Bofrido, puse nada más. Y a partir de ahí, voy a empezar a leer a todos los que manden, porque no voy a parar hoy hasta que se haga trending topic, Nacho Bofrido, me parece. Tenemos un horito y cuarto, para no volar. Fos un grado frío. Gracias a los oyentes, me encanta. Nacho Bofrido. Si alguien hace crochet, quiere empezar el proyecto de Nacho, también nos sirve. Obvio, si hay emprendedores, o alguien que teja, una abuelita que teja, un abuelito que teja, un hueverito así de lana, me lo mando. Me imaginé a un abuelito tomándote las pedidas del huevo. El sastre de huevo. Vos ahí, todo un huevo. Vane F pone, Nacho Huevo Frío, Terrebanco. Niki Novareus, Banco a los flamencos, hashtag Nacho Huevo Frío. Gracias. Los voy a estar leyendo. Ya con eso feliz. Gracias. Joaco, hashtag Nacho Huevo Frío. Morena, te bancamos, Nacho Huevo Frío. Excelente. La gente que no para de tuitear. Esto se va a volver trending topic, lo sé, lo sé y lo siento. La volverás. Y lo voy a festejar, y lo voy a festejar mucho. Dios. Sigan tuiteando, por favor. A ver, escuchemos otro audio. Hola amigos de la edicionada, ¿cómo va? Bueno, la peor cita de mi vida fue la primera vez que vi a un pibe que iba a la facultad como una ex compañera de secundaria. Bueno, me dice, tengo casa sola, mi vista. Y cuando voy, tenía fetichismo con los pies. Nunca me sentí tan incómodina. Bueno, pero para. Para, para. Ella está caminando. O la clase tenía fetichismo con los pies, pero... Sí. Pero, ¿cómo es? Perdón, ¿cómo es? ¿Me explicas, Nacho, el audio? Bueno, no entendí. Creo que tuvo una cita, fue a la casa y el chabón tenía fetichismo con los pies. Y bueno. Se quería matar ella, pero no... Y que más a ella le incomodaba, él le quería chupar los pies, acabar... No, eso es un asco igual. Bueno, cada uno con cada cosa. Qué sé yo. Lo importante es que Fer dice, me hicieron volver a entrar a Twitter, hashtag Nacho Huevo Frío. Giselle dice, te amamos Nacho Huevo Frío. Todos por un par de saquitos de té para hashtag Nacho Huevo Frío. Nacho Huevo Frío, gracias por tanto, dice Cami. And Frank dice, hashtag Nacho Huevo Frío, neogalante banco. Hashtag Abus, Abus Gorce, hashtag Nacho Huevo Frío, te escuchó de Cariló. Me encanta, es espectacular esto. Y siguen cayendo, eh. Bueno. Te van con Nachito. Uh, hay una foto de Nachito, atención. Uy. No. Está vestido igual. Está vestido igual. Está vestido igual. Hashtag, te banco rey, dice. Ay. Nacho Huevo Frío. Dice Sebas. Es la primera vez que los veo, escucho. Gracias a Vicky Garabal. Y bueno, hashtag Nacho Huevo Frío, dice María del Mar. Gracias, genia. Gracias, Meri, por su muerte. Gracias, gracias por esta causa. Fer, Fer y Barra, Nico, qué lindo que nos acompañan en esta mañana tan fría. Aguante la radio, un beso para Flor, que mi novia la ama. Hashtag Nacho Huevo Frío. Excelente. ¿Qué tiene que ver? Usa el hashtag para decir otras cosas, me parece muy bien. Me encanta, amortizando todo. Claro. Florcita Liria dice, Nachota te amamos, hashtag Nacho Huevo Frío. Yo, Anto dice, yo a mi vieja. No, no, los programas que se zarpan son los viernes. Nadie dice nada. Un miércoles, dos puntos, Nacho Huevo Frío, trending topic. Yo estoy tejiendo un suéter, pero salen esas medias para hashtag Nacho Huevo Frío. Fer con F, hashtag Nacho Huevo Frío, sos crack, Nachota, Esteli, hashtag Nacho Huevo Frío, te queremos Nacho, nadie dice nada. Están apareciendo los tweets abajo, están apareciendo los tweets ahí abajo, mirá, los pone el pulpo. Ah, lo está poniendo bien, pulpo, me encanta, poné, 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 me encanta. Te amamos solos más, Nacho Huevo Frío, desde Perú, Alex, hashtag Nacho Huevo Frío, van con el proyecto de Nacho Huevo Frío, dice Dani. ¿Quién podría ser mi modelo? Para mí Huevo Müller. Y le da la vuelta, ya está, que cierre el contexto. Va con todo, para mí coincide con todo, para mí va a full, eh. Lo seguimos leyendo, es hashtag Nacho Huevo Frío, esto se tiene que hacer trending topic, no voy a parar. Embanderado con una causa. No, no, estoy embanderado, pero a full, me inmolo por esto. No me voy del aire hasta que no sea trending topic, Nacho Huevo Frío. Y sé que lo podemos lograr, porque es una pasión, Nacho, mirá. Jime Jacobino, aguante Nacho Huevo Frío, Nacho, el huevo frío, le dice más. Usen bien el hashtag. Por favor, si no se equivoca. Mirá. Imagen de Nacho Huevo Frío naciendo. No, 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 basta. No entiendo, este programa me deja mal parado. Es excelente. No, pero eso, está bien, no, no habla, ni mal ni bien. Nacho, tu idea ya tiene. Uh, Tremendo. Mirá. Bueno, igual, tenés que venir bien dotado para usar eso, te digo. Nacho, con termo. No, bueno, Pulpo, para. No lo venimos hablando de eso. No está el Pulpo hoy, eh. En el Pulpo está. Abra la cámara, Pulpo. Qué guarro que está. No, pará, no es amarilla, porque venimos así siempre. Yo sé que tengo amarilla. Pedí disculpa, pedí disculpa. ¿Otra vez? Bueno, sí. Nachito, perdón por contar tu verdad. Qué sabe, Pulpo, qué sabe. Lo siento mucho, en serio. En serio, en serio. Dios. Bueno. Che, están llegando muchos tweets con hashtag Nacho Huevo Frío. Mirá, Aixa dice, ¿el frío le pega mal a tus huevitos? ¿Los calzones no te cubren lo suficiente? ¿Llegás a tu casa y te tenés que poner una bolsa de agua caliente en los testículos? No te preocupes, con los nuevos cubre huevos, Nacho Huevo Frío, tenés la solución. Excelente. Me gustó. Gran tweet, lo voy a retuitear. Excelente. Estoy retuiteando varios ya, que me siguen en Twitter donde están mirando esto. ¿Qué haces? Sí, ¿qué pasó? Nacho, ¿me ayudás con un trabajo de la Facu que tenía que inventar un producto y no se me ocurría nada? Gracias, crack. Hashtag Nacho Huevo Frío. Mirá, Martu dice, Nacho Huevo Frío, ahí voy a calentártelos, papi. ¡Eh! ¡Esa! Bueno. Se me puede caer todo tipo de propuestas estoy viendo, ¿eh? No, vos te pensás que... Siempre, siempre parado el Neogalán, Siempre, pero obvio, pero obvio. Hashtag Nacho Huevo Frío, esto se va a hacer trending topic, por lo menos entre los 20 tenemos que entrar, avísenme si se va a entrar, por favor. Ahora no. Mirá, tenemos, en el puesto 28 está Nevando, que bueno, claro, porque Bordó está complicado. En el puesto 26 está Villa Mercedes, no sé qué pasó con Villa Mercedes porque es trending topic. Sí. En el 29 está Revolución Libertadora. No entiendo por qué será. ¿Cuándo Mingo Perón en el 23? Mirá, para mí le vamos a ganar a Perón, con Nacho Huevo Frío. Olvidate. A ver. No, mirá el... Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Yo... Pero, mirá, mirá. Muy Neogalán, excelente. Excelente, excelente. Que no dejen de tuitear Nacho Huevo Frío, por favor, pero pará. Ah, está representando una causa justa. Sí, sí, sí. Me parece excelente, me parece que lo vamos a lograr y me parece que el pueblo se merece que en Twitter haya un hashtag que sea Nacho Huevo Frío porque lo amerita tu idea, Nacho. Escuchemos Nacho Cold Eggs. Por ahí, por ahí, bueno. Escuchemos un audio, a ver. A ver. Buenos días, chicos, me estoy bañando. Primera cita con el chico, todo bien en el cine, la segunda cita fue en una plaza con sus 10 amigos, hermana, después a la casa de él que vivía con los padres, conocía a los padres, la madre, el mayor, la puerta del baño estaba haciendo pis y después el pibe me quería dejar sola con la madre y la hermana cocinando mientras que él siga a jugar a la pelota. Segunda cita. Muy deconstruido el pibe. No, ludo, ¿de qué momento se le pasa por la cabeza eso? Me perdí. Una cita a cine, la segunda plaza y la tercera, ¿qué? La tercera la dejó cocinando con la madre y la hermana mientras él iba a jugar al fútbol. Qué pernazo. Igual. Es un montón, boludo. ¿Sabemos que la mamá sea Dolly Rigoyen y tengas el planazo cocinando con Dolly? Es una mierda. Igual también, ¿viste cómo a uno le cuesta irse de los lugares a los que no, ¿viste? Ya la primera no estuvo bien, a la segunda tampoco, a la tercera es como el colmo y uno no tiene ni siquiera la sutileza o la no sutileza de decir, che, me bajo, no estoy para esta, boludo, tipo, todo bien con tu vieja, es divina, van a disfrutar estos fideos hoy a la noche, pero, ¿por qué uno se queda? ¿viste? No la juzgo, porque yo hubiese hecho lo mismo, porque me daría, me daría vergüenza decirle que no a la mamá de cocinar unos fideitos con la hija también, ¿me entendés? Es difícil que es bajarnos de cosas que a veces no estamos tan cómodos, ¿no? Sí. Como que debería ser más fácil. A mí me gusta mucho decir que no. Uf, mal, mal, y debería ser muy fácil, es porque tenemos miedo de la reacción de la otra persona o a cómo se puede sentir la otra persona, pero debería ser como más, che, no estoy cómodo acá, me voy, me bajo, y sin embargo nos las bancamos, ayer nos mandó un audio una oyenta que estuvo siete años de novio y a los tres años quería cortar, cuatro años novia solo por el hecho de no bajarse y no pensar en la otra persona. Realísimo. Bueno, pero ahí también se remezcla el miedo a estar solo, viste que uno asocia estar en pareja con no estar solo y es totalmente erróneo, viste. Grave error. Sí. ¿Error? Voy a decir una cosa para los que les cuesta decir que no, como a mí, como veo a Nachito, Vicky y demás, que la tiré una similar al otro día, cada vez que le decís que sí al otro sin querer hacerlo, te estás diciendo que no a vos mismo. Oye, estás muy frasera hoy, ¿eh? Me gusta. ¿Cuál fue la otra que tiraste? El beso. Un buen beso es la comunicación o algo así. Sí, exacto eso. No, es que la verdad que tengo un talento. ¡Oh! Muy bien. pero posta, a mí me lo dijeron porque me costaba mucho, yo creo que, o sea, me pasó hoy por hoy que aprendí muchas veces a decir que no, pero no pude evitar la culpa, ¿viste? Claro. Porque a veces también el otro día Nico hablaba, ¿no? Como del sano egoísmo y de elegirse, etcétera, etcétera. Nacho, huevo frío, es trending topic número 11. ¡No! Nacho, huevo frío, es trending topic número 11 y entramos en los 10 si te descuidas. No, número 10. Estoy número 10. Estamos entre las 10, las 10 tendencias que se hablan en Twitter, una es Nacho, huevo frío. Y vamos por los 5, vamos por estar entre las 5. Hashtag, Nacho, huevo frío. Flor está hablando de profunda, Flor está hablando de profunda. Me interrumpió el grito de Nacho, huevo frío. Vale, cuál está muy bien, porque el otro día también noté que Nati estaba muy metida hablando de Cabral y yo llegué con una bufanda en la cabeza y que me lo merezco. Poné la canción de Rocky y sigo leyendo Nacho, huevo frío. Hasta no ser uno no paro. ¿A quién le tenemos que ganar? Nacho, huevo frío, a Maru Botana hay que ganarle. Dale, ¿qué hizo Maru Botana? Maru Botana siempre trending topic, ¿qué vos podés ser? ¿Qué haces? Bueno, bueno. ¿Qué otra cosa hizo ahora? Voy a entrar a ver por qué Maru es TT. Dale. ¿Por qué Maru Botana no está en Masterchef? No sería, no sé. Ya le ganamos a Maru, ¿eh? ¿Ya le ganamos a Maru? Mirá cómo se subió Nacho a la de vos. Sí, ya está orgulloso, ya saca pincho. Maru Botana Maru Botana porque ponen tipo el meme de al ver las noticias de que en Córdoba hay nieve. Tipo, siguen con eso. Excelente. Twitter es espectacular. No es esa la música, Pulpo, es la que gana Rocky, no la que entrena. Acá ya estamos sobrados. Ya es la segunda vez Pulpo que pasa esto. No llegó Maru Botana a corto. No, 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 no. No, 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 no. No lo vi, no lo vi. Es excelente. Están encontrando el meme. Es excelente. Es que no está en culo esta mujer. No, 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 es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Amo a los oyentes de este programa porque Nacho Bofrío pasó a Maru Botana y ahora vamos por We Love You Vela que no sé qué es. Es trending topic. Ganándole uno por uno. ¿Qué es eso? Nacho Bofrío hablás así. We Love You Vela. We Love You Vela. Vela debe ser alguien, no sé quién es, pero We Love You. Vela Adid, no sé qué hizo Vela Adid. Y después viene Buen Miércoles, a Buen Miércoles lo tenemos que liquidar. Sí, ya pasó el miércoles. Basta de Buen Miércoles. Basta de Buen Miércoles. Te digo, si le ganamos a We Love You Vela, a Buen Miércoles nos lo comemos. Pasamos directamente al... ¿Qué? Ya le ganamos a We Love You Vela y a Buen Miércoles. ¿Viste que te dije? ¿Qué te dije? Mirá, ¿en dónde estamos? Nacho Bofrío. Estamos en 7, 7, 7. 7, 7, mirá. ¡Vamos! Nacho Bofrío, vamos a entrar en la cita tendencia. Hay que ganarle a Navarro. Dale, ¿a quién hay que ganarle ahora? Navarro, 20, 23. Uh, ese puso hita, Navarro, ese era un candidato. Pero, pero, le vamos a ganar, le vamos a ganar a Navarro. Dale. Nacho Bofrío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sigan tuiteando. Nacho Bofrío. ¡Está controlado! Tenemos que llegar al número 1 es Córdoba, que está nevando. Estamos 8. ¿Es acaso el único humano que apenas teniendo un Twitter que subió dos, tres tweets? Ya fue TT, una cinco, ¿eh? Único en el país. Es su encanto, total. Excelente. Mis huevos, al final mis huevos. ¿Viste, Nacho? Es espectacular. Tus genitales de Arpan, porque Nacho Taconda también fue trending topic en algún momento. Bajamos, 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 bajamos. No, 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 pará, 5, 5, de la campaña, Nacho, en Banderate. ¿Estamos cinco? Cinco, mirá, ah no, volvamos a bajar. Sí, estamos cinco, quinto. Y ahora estamos siete. Dale, 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 loco, dale, dale. Nacho, bobo frío, sigan tuiteando, sigan tuiteando, hoy se viene la novela de E.T. No puede salir del hashtag. Estamos cinco. Estamos cinco. No puedo, no puedo, no puedo seguir del programa, no puedo seguir del programa. No puedo. Es excelente ese meme. Sí, hoy tenemos a Fe Popcolt. El huevo de Nacho enojado porque no lo hacen TT. Estamos cuartos parece. No, la puta madre. Le tenemos que ganar a Nevo. ¿Qué es? Ah, Nevo. Le tengo un dibujo y no me salió. A ver. Es Nevo. Y los huevos de Nacho con una polerita más, una escarchita de frío. Me gusta. No está bien el dibujo. Me gusta, me gusta. Estamos cuartos. Estamos cuartos. Le ganamos a Nevo. Y ahora vamos por no nos han vencido, que no sé quién carajo es. Vamos por no nos han vencido. Le invierte ganarle a los otros hashtags. obvio. Dale. Uy, nos ganó Nevo. Estamos quinto. Pasamos abajo. Es como si estuviese en una carrera de caballos. Nico está jugando, o sea, está tipo un burrero ahí. Estamos cuartos, ¿eh? Bien, bien, estamos cuartos. Llegamos a las, de los 10 temas más hablados en internet, el cuarto es Nacho Huevo Frío en Twitter. Y nos conformamos con esta, entre los primeros 20, ¿te acordás? Claro. No, 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 Esas épocas. Sueña uno a veces, ¿eh? Es espectacular. ¿Cuándo más uno puede? Donde creías que estaba al techo, siempre se puede un poco más. Wow. Santo Espos, dice, estaba llorando hasta que vi que este té, Nacho Huevo Frío, y mi cara es así ahora. ¿Por qué? No, no. Es una causa nacional, Nacho. Bueno, qué bueno. Pero aparte, es espectacular. Estamos cuartos, y mirá, y después, o sea, no nos han vencido, no sé por qué es. Después viene Plaza de Mayo, no sé, debe haber quilombo en Plaza de Mayo, y después viene Córdoba, tranqui, no le va a hacer como 30 años, pero es eso. Pero yo creo que, si nos unimos, llegamos a que Nacho Huevo Frío sea Trending Topic número 4. Y es Trending Topic, lanzo mi línea de productos para los huevos. Ahí está el Capricorniano. Vicky, no puedo no hacerte esta pregunta. Creo que en algún momento te lo dijiste, pero lo olvidé. ¿Cómo es tu carta natal? O acá tenemos un Capricorniano, ¿otro Capricorniano? Capricorniana. Capricorniana. Ah, ¿también? Sí. Y ayer vino Cande Molfese, también Capricorniana. ¿Sabés que me puse a analizar el tema porque me doy cuenta que me estoy rodeando de mucho Capricornio y no entiendo si tengo que integrar esa energía o si esa energía está integrada? Tengo que analizarlo. ¿Pero Ascendente y Luna? Ascendente en Pisces y Luna en Leo. Bien, lindo. Se equilibra un poco. Eso es lo que entendí. Pisces es sensibilidad, Leo es un poco egocentrista, ¿cómo? Leo es fuego. ¿O no? Estoy preguntando, ¿eh? Es el agua y Capricornio es tierra. Lo que tiene es que Capri y Pisces son como bastante ahí contrarios, creo yo. Uno muy agarrado y otro... Exactamente eso. Como que todo mi sentido de responsabilidad y exigencia se dispersa con Pisces. Claro. Como Justin. Bien. No escuché nada de lo que estaban hablando, estaba mirando en qué número son Nacho. No, no, ya estás en una. Fuimos cuarto. No, ya estás en una. No sé algo que hay de pedirle 〔 se se